Hola chicas, hoy les voy a enseñar a hacer piononos rellenos con dulce de leche o cajeta, depende del país que estén. Para eso vamos a necesitar 60 gramos de harina, 60 de azúcar, una cucharadita de sal, una cucharadita de miel, una cucharadita de vainilla y los 4 huevos. Vamos a empezar a batir, bien, bien, bien batido, hasta que vayas quedando espumoso. Bueno, yo ya acá lo adelanté, entonces vamos a seguir batiendo y vamos a agregar el azúcar. Suave, así, lo agregamos. Que vayas quedando bien espumoso. Bueno, ahora vamos a agregar, incorporar la miel. La miel la utilizamos para que quede bien esponjoso, húmedo. Esa es la consistencia que le va a dar la miel. Seguimos batiendo, recuerden chicas, suscribirse a mi canal, así puedo subir más videos. Entonces, así le tiene que quedar, hacemos un círculo y es todo. Miren cómo queda. Después le vamos a poner media cucharadita. Yo le puse media cucharadita a la harina. Y vamos a incorporarla, pero tamizada, tamizada, miren, así. Vamos tamizando la harina. Les recomiendo hacerlo paso a paso como les enseño, para que le quede bien. Y bueno, ahora ya terminamos. Una vez que ya agregamos toda la harina, empezamos a revolver en forma envolvente. De afuera para adentro, para que el aire se vaya saliendo. Así, como, miren cómo quedó. Vieron, así les tiene que quedar. Tienen que seguir de afuera para adentro. De afuera para adentro, hasta que le quede bien fina. Ahora agregamos la vainilla. Y volvemos a hacer lo mismo. De afuera para adentro. Revolver en forma envolvente. Y así les queda. Bueno, yo acá tengo el papel manteca. Le puse bastante manteca. Y ocupo esta bandeja. Recuerde, en los costados, dejarlos bien altos. Ahora vamos a ponerlo todo. Todo, 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 todo. Y ahora vamos a emparejar con la espátula. Recuerden siempre los bordes altos. Aparejamos, aparejamos bien las esquinas. Y una vez que lo tengan todo así. Ahora lo vamos a llevar al horno a 200 grados. Por 8 minutos. Recuerden que el horno esté bien caliente. 8 minutos. No lo dejen más porque si lo dejan más, se le va a hacer galleta, duro. Bueno, acá ya lo sacamos. Y queda así. De ese color. Bueno, ahora vamos a mostrarles cómo quedó. Mire cómo se despega. Bueno, yo ya lo saqué de la bandeja para que se enfríe. Y así se despega. Ahora vamos a pasar al rellenado. Yo para que se ablande un poquito más, les voy a dar un secreto. Le ponen un poquito de leche y lo revuelven. Esto es para que puedan deslizar bien el dulce de leche o cajeta, depende del país que estén. Es como lo dicen, lo deslizan bien en el pionono. Bueno, ahora vamos a proceder a ponerlo. Yo lo pongo así después de punta a punta. Y con la espátula vamos deslizando. Todo, cubrimos todo. Bueno, yo acá ya lo adelanté. Y lo deslizé y lo cubrí todo. Entonces, ahora empezamos a enrollar. Y tienen que apretarlo bien. Bien, bien. Así. Chicas, recuerden hacerlo como les enseñé. Paso a paso para que se pueda despegar y les salga muy, muy bien. Presionen. Sigan presionando. Y bueno, ya les vamos a mostrar el terminado. Bueno, acá ya está terminado. Yo lo decoré con un poquito de azúcar impalpable arriba. Y unas frutillas o fresas. Espero que les guste. Recuerden hacerlo. Hacerlo paso a paso para que les salga así. Y bueno, un beso a todas. Suerte. Si querés ver más videos, solo te pido tres cosas. Primero, suscríbete a mi canal. Dame un me gusta. Compartilo. Así puedo subir más videos. Gracias. Gracias.